Atención, vamos con una noticia de última hora. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel resolvió revertir de manera inmediata en favor del Estado las frecuencias que habían sido entregadas de manera temporal a los canales 11 en Quito, Televisentro y 11 en Guayaquil. RTS, según el organismo de control, utilizadas de manera irregular desde el año 2015. La Arcotel declaró además la nulidad de las resoluciones y todos los actos administrativos que permitieron la entrega de las frecuencias temporales a estas cadenas televisivas. A través de nuestros sitios web, Pública FM, El Telégrafo y Telediario, les ofreceremos más detalles de esta información en desarrollo.